Ahí va a pegar la pelota de Felipe Carvalho, finalmente Fagunta en el centro del cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional a borda! ¡Gol de Nacional! El centro bien efectuado por Fagundes, saltó una enormidad del jugador tricolor. La pelota abajo, inatajable para Kevin Dawson. De córner Nacional y de cabeza a la borda, Nacional 1, Peñarol 0. ¡Ernesto Ortiz! Todo el mérito para la borda, para su ubicación, pero que no es casualidad con lo que ha sido transcurso el partido, jugadores que entran a cabecear solos, absolutamente solos y sin marca, le da el destino adecuado, deja parado al arquero aurinegro, y obviamente, obviamente, que no solamente era justo, era tardío ya que Nacional no anotara. Gana bien el tricolor, ya diría que es corto el score para lo que ha sido su absoluta y determinante superioridad en el partido. 1 a 0 el conjunto de Nacional y otra vez un proyectil. Adelante, Leo, te escucho. Leonardo Escuelo, 1 a 0 Nacional, Leo. Ahora tira un proyectil o cae un proyectil a la cancha desde la parcialidad carbonera. Matonte dialoga con respecto al gol. Bastante aguantó Peñarol. Aguantó sin decir, ¿no? Porque Nacional siempre tuvo el partido en su mano, pero bastante resistió con el arco en cero. Y ahora, en el córner, todos miraron. Si querían mirar, hubiesen ido a la tribuna con las 2.000 entradas que le dieron. A Rack, que le gusta conversar, habría que decirle que tomara referencia de marca. Y a Milesi, que entró hoy para suplantar a Gargano, perdón, para suplantar a Cristóforo, lo que le faltaba era perder a la borda y que le cabeceara prácticamente con una cabeza de ventaja en su espalda. Gana bien Nacional, 1 a 0. Bastante, bastante demoró Nacional en hacer el primer gol, que lo justifica y que lo estaba mereciendo de forma más que justificada. Las cosas de Leo Ramos. Ahí la tercera respuesta de Nacional que lo saca el Pumita. La puto viene para su vara, es para matar de zurda. ¡Tirón! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 Golazo de Luis Suárez, le pegó de pierna zurda, la clavó en el ángulo de Dawson, inatajable para el arquero de Peñarol, se emociona el parque central, lo grita con locura el hincha de Nacional, Luis Suárez, Nacional 2, Peñarol 0. ¡Golazo! ¡Ernesto Ortiz, qué golazo! Pero además en un lateral recibe solo, se da vuelta y hace un gol extraordinario, propio de Luis Alberto Suárez. Pero si algo le faltaba al hincha de Nacional para que la fiesta sea completa, es que empiece el segundo tiempo con este zurdazo de Suárez en caída contra el segundo palo de Dapso para anotar, yo qué sé, el golpe del que se va a hablar no sé cuántas veces. Y contra el arco donde está la hinchada de Peñarol, o sea, imagínate todo lo que es esto para el hincha de Nacional, es fiesta completa y va a venir más, y va a venir más. Felicidades para Nacional y para los hinchas tricolores que están ganando con justicia en una tarde inolvidable. Casi nueve minutos del segundo tiempo, recontra golazo de Luis Suárez, Nacional 2, Peñarol 0, Leonardo Escudero. Golazo de Lucho, clase, categoría, calidad, recuerden hace un buen rato en el primer tiempo cuando Rack lo golpeó y le hablaba, y yo les decía, si Rack cree que hablándole a Suárez o golpeándolo, lo va a amedrentar, lo va a sacar del partido, es no conocer la gran trayectoria, la gran carrera de este muchacho que se aburrió de hacer goles en todos lados, y si le quedaba gana de hacer algún gol en Uruguay lo está haciendo ahora, y si le quedaba gana de hacer un gol en el Parque Central lo está haciendo ahora, y si le quedaba gana de hacerle un gol a Peñarol se lo está haciendo ahora. Peñarol está, no, no está en el campo de juego, no, creo que no está. Nacional juega solo, gana bien 2 a 0, y se encamina, como bien se lo dijimos hace muy buen rato, hacia un resultado histórico, y Leo Ramos que va a hacer variantes, tendría que hacer, no sé, creo que no está permitido, ¿no? 11 variantes. Y el 32 Rivero en Peñarol, ¿no? 14 minutos, casi 15 ya del segundo tiempo, el superclásico del fútbol uruguayo, lo mirás como podés, lo escuchás por Radio Internacional, líder en audiencia deportiva, como en noviembre, les vamos a contar la Copa del Mundo Catar 2022, la pelota viene al centro izquierdo, la tiene Nacional con Cándido, Cándido hace la pausa entre la marca de dos hombres, le sigue Cándido, la pelota va Cándido, Cándido hacia adelante buscando a Fagundes, corre Carvalho, no llega, marca de fondo para Peñarol, la tiene en el fondo, la Quintana de piernas turda, la saca al medio, de cabeza la tira hacia atrás Luz Suárez, la corre a buscar Peñarol otra vez, le queda la pelota a Gargano, el pase viene para Méndez, Méndez tira la pelota al centro izquierdo, viene para Rivero, ataca Peñarol, la tiene Hernán, viene al centro, al área, la saca Coelho de cabeza, de Peixinio otra vez, y el rebote le queda al equipo de Nacional, la va reventando en el fondo, sacándola de cualquier manera Luzano, al pecho, en la media cancha de Cristóforo, la para Sebastián, foul, del Torito Rodríguez, medio de ventaja al Matonte, ataca Peñarol, el pase al medio, le queda la pelota a Ventancur, puede rematar al arco, tensión al arco, puede ser Gargano, se la pausa Luzano, el remate al arco, pegó en el palo, gol, 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 de Peñarol, Kevin Méndez, de afuera del área, arrasante de pierna derecha al parante, la pelota besó el palo y se fue al fondo del arco, se despierta Peñarol, minuto 16, segundo tiempo, la hizo bien Peñarol, el pase atrás y el remate a la carrera de Kevin Méndez, ahora descuenta Peñarol, Nacional 2, Peñarol 1. ¡Ernesto Ortiz! Cuatro pases seguidos pudo hacer Peñarol y termina anotando un gol, lo vio venir de frente Luzano, después de esa recepción que vino de aquel lado, tras el foul que le hicieron a Cristóforo, que recuperó la pelota en la que se inicia la jugada, y en un partido que no se veía por ningún lado, Peñarol se pone en partido milagrosamente con este gol de Kevin Méndez, pero milagrosamente, ligeramente, milagrosamente. Hay una bengala dentro de la cancha, una bengala dentro de la cancha, ya se fue acá. Va a sacar un pelotazo largo hacia delante del arquero Roset, saca un pelotazo largo y pasa a la zona central del campo de juego, a venir a ganar de cabeza en el fondo, da Silveira para Peñarol, el rebote le queda a Nacional para Carvalho, la tira para Suárez, Suárez la tira para Carvalho, el pase al medio, Suárez, marca Treza, peleando dentro del área, recupera a Nacional, le queda a Candio para matar, a colocar... ¡Gol! 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 De Nacional, Cándido, y con la pierna que no es hábil, peleó dentro del área, nos dio la pelota por perdida, la recuperó, giró, le pegó con la derecha, abajo, al contrapié de Kevin Dawson, y la pelota fue a morir al fondo del arco, para la alegría del hincha tricolor, Nacional 3, Peñarol 1. Ernesto Ortiz. Y bueno, el 2 a 1 era raro, ¿no? Lo habíamos dicho, milagroso, si no hubiera sido por el gol de Suárez, ¿no? Pero ahora Nacional toca dentro del área, se equivoca 1, 2, 3, 4 veces la defensa de Peñarol, y al final Cándido hace una jugada maravillosa, haciéndose un autopase, acompañando la pelota, ni Bonipasti, ni de Asilveira, ni Rossi, nadie sabía dónde estaba la pelota. Cándido sí, la acomodó para su pierna derecha, y la puso lejos del alcance de Dabstom. Que ni siquiera se tiró, porque estaba esperando que su defensa actuara, como esperó toda la tarde. Ahora es más lógico el resultado en el marcador, y la distancia que le pone Nacional en el partido. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, vas a ganar Nacional por 3, Nacional 3, Peñarol 1, Leonardo Escudero. Cuando el gol de Méndez, el descuento de Peñarol, les decíamos, un gol fuera de contexto y de otro partido, porque no se veía por ningún lado el descuento carbonero. Después de allí en más, hubo 9 minutos donde el partido estuvo detenido, y prácticamente cuando se volvió a jugar, de movida, Nacional puso las cosas otra vez en su lugar, con una diferencia más lógica a lo que se ve en el campo de juego. Gana Nacional 3 a 1, otra vez el fondo de Peñarol intentó marcar, pero no marcó. Otra vez el fondo de Peñarol se anudó solo. Para Rossi. Esta vez Cándido definió muy bien ante un Dawson. Una por partido, Rossi. Gana Nacional 3 a 1, al tiempo que hay amarilla, para Nico Rossi. Los cintas de Peñarol, y no haya que lamentar. Suárez la tira para los alos, viene el centro. Rebotó la pelota en el cuarto de Peñarol, la guía y regará y es córner. Es córner. Es tiro de esquina, fuerte equipo de Nacional, minuto 53. Se termina el superclásico del fútbol uruguayo. Lo gana Nacional por 3 goles a 1 frente a Peñarol, en el gran parque central, reducto del club nacional de fútbol. Le va a pegar la pelota Zabala. 93 años después, está jugando un clásico en el parque central, ¿no? Viene el centro de Zabala, al área cerrada. ¡Oh! Dawson. Dawson se quedó con la pelota, se ría Suárez pidiendo penal, que lo empujaron. Dawson se quedó con la pelota, lo que faltaba, Zabala con gol olímpico. Dawson atrapó la pelota. Va saliendo Peñarol. La tiene el equipo Mirazol, la pelota viene para Lozano. Lozano se la pausa, Lozano la tira hacia atrás. El pase viene hacia el medio. La toca Rack, Rack la tira para Lozano. Lozano está allí marcado por Ginela. La cambia, la pelota para Rack, Rack la tira hacia adelante. Viene para Ventancur. Hace la pausa Rubén. La picó al área, marca en el fondo la borda. El rebote le queda Peñarol otra vez. La tiene el equipo Mirazol por el sector izquierdo. Termina el partido, minuto 54. Casi 55, rechaza Nacional el pase largo. Buscando a Suárez. La saca en el fondo Peñarol. Le queda Rack, centro al área. Marca en el fondo la borda. El remate al arco, Rojet. Rojet se quedó con la pelota en arquero de Nacional, Ernesto Ortiz. Algún arresto anímico de Peñarol porque futbolístico prácticamente no tuvo en todo el partido. Lo que tuvo fueron arrestos anímicos y algún encuentro futbolístico después de los cambios. Después fue todo de Nacional desde el minuto 1 al 100. Y está en el parque central 17 puntos de diferencia sobre su tradicional adversario. En la tabla. Ataca Nacional. La tira Ginela. La cambió con la empumita. Tiro. Y el gol que erró es increíble. El gol que erró Castro es increíble. El gol que erró Castro es increíble. Le dije lo último que podía faltar, Ernesto. Era un gol de Castro. Lo tenía. Ginela dijo a celo. Y le pegó como yo. Saque de metas por el equipo de Peñarol. Castro, Castro, Castro. Café, café, café. Te conozco de viejas épocas en el Atlético Nacional de Medellín. Donde no le hacías un gol ni el arco iris. Y otra vez de pie a la derecha lejos del arco de Dawson. Cuando en este preciso instante. Momento. Alza los brazos al cielo el señor Andrés Matonte. Y dice que no va más. Final del partido. Ha ganado Nacional. Nacional 3. Peñarol 1. Ernesto Ortiz. Justicieramente. Y a lo mejor Porto. El marcador. Para lo que fue. La notable superioridad de Nacional. Nacional ganó. De principio a fin. Como dijimos hace un instante. Del minuto 1. Al 100. No tiene levante. No tiene. Ningún justificativo. Ni decir que fue fuerte. Ni nada. Ganó Nacional. Porque fue más. En toda la cancha. En toda su niña. Ya a los 6 minutos. Cándido había avisado. Después termina anotando un gran gol. Nacional demoró. En hacer el primer gol. Que lo hizo la borda. Después arrancó Suárez. Y en un lateral. Se mandó un golón. Como para que festejara a toda la gente. Porque el hijo Prodio. El que había vuelto. Hacía un gol nada menos que en un clásico. Y de qué manera. Y qué gol. Descuenta a Peñarol transitoriamente. Como para decorar. Y después Nacional encuentra el tercero. Y pudieron haber sido alguno más. Felicitaciones para Nacional. Para su parcialidad. Para su técnico. Porque ha encontrado un equipo. Que a lo largo del torneo. Fue de menos a más. Tiene una línea de fondo sólida. Un medio campo. Que domina todos los sectores. Del campo. Y adelante. A lo que ya tenía. Que agregó Suárez. No entró el Gignotti. Como dice en el clásico. Que podía haber sido. Una carta más de gol todavía. Que tuvo alguna zozobra al final. Y que Roger. Tuvo. Muy buena intervención. Sobre el final del partido. Es real. Es verdad. Pero Nacional fue muy superior. No había nada. No había por dónde mirar. Que el resultado pudiera variar. Lo de Peñarol. Bueno. Peñarol. Está. Jugada la sexta fecha. A siete puntos del puntero de clausura. Tiene que ganar ocho partidos. ¿Saben cuánto le queda? Ocho. No puede perder más puntos. Si quiere tener chance. De pelear en clausura. Tiene que ganar. Los ocho. Perdón. Los ocho. Sí. Dije bien. Los ocho partidos. Ocho o nueve. Ahí ya me confundí. Le quedan nueve. Los nueve partidos. Sí. Para mí también. Está en la sexta fecha. Quedan nueve. Por esto. Pero estamos en la sexta fecha. Le quedan nueve. Los tiene que ganar los nueve. Y esto es. No es imposible. Pero es improbable que Peñarol pueda ganar nueve partidos. Se le terminó el año hoy a Peñarol. Nosotros decíamos hace algunos partidos atrás, cuando el debut frente a Peñarol, que iba a pasar algo adentro y que se iba a ir la riera. Y vino Ramos y arrancó bien. Y hoy se le quemó todo a Ramos. Armó mal el equipo y sucumbió de una manera impensada frente a Nacional. Que sabíamos que era superior. Claro que sabíamos que era superior. ¿Qué era el favorito? Por supuesto que era el favorito. Que si había un ganador debía ser Nacional. Y yo no creo que hubiera dos opiniones en contrario. Ahora, que fuera tan superior como fue Nacional hoy, que llegara a ser un baile en algún momento del partido como fue el que tuvo Nacional, llama la atención. Pero felicitaciones a Nacional. Que los problemas de Peñarol no le importan. Felicitaciones a su parcialidad, a su cuerpo técnico y obviamente a los protagonistas, a los jugadores, que escriben una página más de su rica historia. En la apertura lo ganó Peñarol, en el campeón del siglo, 1 a 0 con el gol de Cepelini de penal, que a los pocos minutos fue expulsado, recordarán. Hoy lo gana Nacional, pero con absoluta autoridad, de principio a fin, sin polémica, sin bar mediante, totalmente superior. Y la frutiza del postre, con un gol de Suárez. Felicitaciones, tricolores. Camino al campeonato uruguayo, a ver si será o con Liverpool, o si River sigue primero. Peñarol, todo parece indicar esta knockout. Y fuera de la conversación, cerrando el peor año de los últimos que ha tenido el aurinegro, a nivel internacional y a nivel local. Señoras y señores, Nacional contundente 3 a 1 frente a Peñarol, Leonardo Escudero. No me sorprende el resultado general del partido. Por ahí lo que me sorprende es que sea un 3 a 1, capaz que un 3 a 0, un 4 a 0, un 4 a 1. Se ha ajustado un poco más a la realidad de lo vivido en el campo de juego. Pero, inoperante, inexistente, así fue el trabajo de Peñarol. No voy a decir el fútbol de Peñarol porque no lo vi. Pero yo voy a decir el trabajo de Peñarol, fue inexistente.